No sé si tú me quieres La duda me atormenta Mi corazón en el amor Saber en la crueldad Le pregunté a la luna si por ti Había hecho de llorar Radiante respondió No lo sé Si te apagará O engañará A la espuma del mar El ingenio amor Y mi amare con olor Y en un moribor Yo contesto No jures por su amor No sé si tú me quieres La duda me atormenta Mi corazón en el amor Saber en la crueldad Perdón Le pregunté a la luna si por ti Había hecho de llorar Radiante respondió No lo sé Si te amará Si te amará O engañará A la espuma del mar El ingenio amor Y mi amare con olor Y en un moribor Y en un moribor Yo contesto No jures por su amor Soy obvio Y en un moribor Un coribor Y en un moribor